Bueno, cada cuatro compases en movimiento. Si hasta agarras penas, solo pensarlas. Cuando comienzas a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Cuando comienzas a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Si alguna vez al pasar por el viejo río, noche estrellada, quizás puedas escuchar las coplas que en el cantor nacieran por un colombo. Quisiera ver, te doy ver en una tarde de enero. Si vuelves, me encontrarás a la orilla del bosque con mi guitarra cantora. Ahora, Dios sentirá que aún perdura el amor que me deja repartir. Si vuelves, me encontrarás a la orilla del bosque con mi guitarra cantora. Si vuelves, me encontrarás a la orilla del bosque con mi guitarra cantora. No se va a hacer nada.